Tengo que aguantar esta tortura De decirle que me voy mientras muero por su amor Porque aunque parezca una locura Por su bien será mejor que hoy le rompe el corazón Debo renunciar a quien yo amo Para no causarle más dolor Y no importa que siento si lloro por dentro La sueño, la quiero y por eso me voy Ella tiene mi huella, la luz de mi estrella Y a un hogar que me esperan cuando muere el sol Si antes le mentí por el deseo Hoy debo mentirme por amor Fui buscando solo una aventura Una forma de probar mi perdida libertad Y encontré de un ángel su ternura La inocencia de su amor Que descubre la pasión Y ahora debo hacerle tanto daño Solo por la culpa de mi error Y no importa que siento si lloro o si muero La sueño, la quiero y por eso me voy Ella tiene mi huella, la luz de mi estrella Y a un hogar que me espera cuando muere el sol Y yo sufro esta pena de amarla y perderla Pero no tenerla es pagar por mi error Si antes le mentí por el deseo Hoy debo mentirle por amor Hoy debo mentirle por amor Hoy debo mentirle por amor